Si por algo se pudiera carterizar a este espacio nuestro, es porque nosotros siempre estamos un paso más adelante que los demás. O sea, del común, del común que piensa que emite mensajes, que emite información y que recibe las consecuencias. Nosotros, afortunadamente, estamos un poco más adelante que ellos. Si en algo este espacio se caracterizara en el futuro, sería porque nosotros, en los hechos, o sea, una cosa es la problemática y otra cosa es la información de la problemática. A nosotros la problemática nos llega en silencio. La que llega con vocerío es la información. Entonces, frente a la información, nosotros estamos más adelante, porque estamos tratando de denunciar lo que va a suceder. Los errores que se han cometido y lo que no debiéramos hacer en el futuro. Esa maravillosa posibilidad es un desafío, pero también es un compromiso. Porque aquí se tiene que hablar de lo que realmente nos duele, de lo que realmente nos pega. O sea, no podemos hablar de trivialidades. Y si vamos a hablar de lo que nos duele y de lo que nos pega, tenemos que hablar de las cosas que se hicieron mal y que produjeron consecuencias nefastas y negativas para nosotros. O sea, no podemos justificar cosas que hoy estamos sufriendo despiadadamente con el golpe certero que nos está dando el gobierno en cada paso y justificar lo que hicieron los demás. Nosotros tenemos, no digamos denunciar, pero sí evidenciar los errores cometidos para tratar de corregirlos, para no cometer los mismos errores. O sea, en política el error se paga muy caro. Y entonces decía Perón, el que se equivoca tiene que ir a la cola. No puede equivocar si no lo podemos volver a poner al frente. El que se equivoca tiene que ir a la cola. Que vengan los nuevos con nuevas ideas y con mayores capacidades. Entonces eso tenemos que tenerlo muy presente nosotros. Porque si nosotros no tenemos eso presente, vamos a continuar cometiendo errores y van a continuar viniendo esta desproporción de gente que nos gobierne. Y vamos a estar siempre en ascuas. Siempre empezando de nuevo. Por lo tanto, al futuro, lo hemos convertido en un desafío. O sea, en saber que nosotros pudiéramos estar en ese lugar. Porque la realidad nos puede convocar. O sea, no es que usted necesite tener una especialización extraordinaria. Si usted tiene capacidad para ver la problemática e ideas para ver cómo se resuelve, usted está convocado automáticamente. No hay que esperar ahora que la providencia de los que se dicen iluminados se lesione y le metan al dedo a usted para elegirlo. Usted con su fuerza de voluntad, su capacidad de análisis y la capacidad de poder responder a la problemática, usted es un líder en potencia. Entonces usted es el dueño del futuro. No se lo deje arrebatar por un improvisado. ¿Se da cuenta? Creo que este es uno de los escasos espacios donde se denuncian las cosas, pero se proponen otras. Se proponen posibilidades para solucionar los problemas. Y además en este espacio desenfrenado se habla de lo que se pudiera hacer. O sea, somos unos audaces y unos irresponsables. Porque de los que no son audaces y de los que son responsables ya tenemos las consecuencias y las experiencias que ellos han dejado para que las aprendamos. Entonces, si tenemos capacidad de denunciar, o sea, diríamos no denunciar, sino poner el ojo donde está el problema y tratar de encontrar soluciones, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. Ahora, siempre convoco, siempre convocamos a que vengan los que saben. O sea, no somos los dueños de las verdades reveladas. Necesitamos que vengan esos que tienen tanto título y tanta solvencia intelectual y tantas capacidades aprendidas y adquiridas en los largos tiempos puestos en los claustros. Entonces, es natural que tengan que tener sabiduría. Si se pasaron 20 años en una universidad, ¿cómo lo van a aprender? ¿Cómo lo van a ser superiores en conceptos y en cultura? Pero no aparecen. Y cuando aparece uno, que los representa con un montón de títulos, se lleva a medio país. Entonces, se dan cuenta por qué nosotros estamos tratando de ocupar los espacios que antes nos cercenaban. Y claro, nos cercenaban los espacios porque nos cercenaban la riqueza del país. Dice, es la natural. Nosotros no podíamos aparecer por ninguna parte. Ahora nos metemos como las comadrejas de cualquier rincón. Mirá si no desde dónde estamos dando un mensaje. Por lo tanto, amigos, a no detener la marcha. A no amilanarse porque lo critiquen, porque digan que es contradictorio, porque digan que hoy dice una cosa y mañana dice otra. Si usted está actuando de buena fe y empuñando verdades que no son rebatidas, usted no tenga miedo que le digan lo que quiera. Usted sigue adelante porque hay millones de gente que necesita escuchar alguna voz. Así que el porvenir está en nuestras manos y lo cargamos en nuestra mochila. Y claro, lo único que pasa es que antes la llave de la mochila no la teníamos nosotros. Y por eso no la podíamos abrir, por eso no podíamos desembocar en el porvenir. Hoy estamos siendo dueños de las verdades, nos comunicamos. Incluso nos enseñamos cosas que no sabemos. O sea, nuestra ignorancia, nuestras limitaciones culturales están como palomas empezando a volar. Y van a traer nuevas albricias, buenas nuevas, porque son como palomas mensajeras. Llevan el mensaje y lo traen. Y nosotros somos como la esponja, recogemos todo lo que escuchamos y tratamos de asimilarlo y procesarlo. Para después volcarlo en expresiones, para que la gente vuele, para que la gente piense, porque la gente a partir de crear y de pensar empieza la creación y la recomposición de la nacionalidad. Que eso es lo que tenemos que hacer, recomponer a la Argentina. Nos han hecho pelota y nos están haciendo todavía. Y no te podés quedar callado esperando que te censure cualquier estúpido. Que te censuren, basta que vos digas la verdad, no le tengas miedo. No le tengas miedo, vos con la verdad no le tengas miedo a nadie que venga y que te pongan al dedo. Y esos que dicen que son tus compañeros y te meten el dedo en vez de ayudarte, no te olvides del escudo peronista. El de arriba, levanta el de abajo. Si sos peronista tenés que saberlo eso.